Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, os traigo un gameplay de Shuntime and Pirate Coast, un título para 3DS, aunque en las Américas salió también para PlayStation 4, una pena que no haya salido dicha versión, pero por lo menos no han traído a manos de Balad Game la versión de 3DS, que ya de por sí es mucho, por supuesto que estos títulos pues siempre venderá bastante más en 3DS, ya habréis visto en más de una ocasión vídeos de este juego en el canal y este título pues creo que el que salió también en Wii U y ahora sacó el 3DS en físico o con algún extra nuevo que es el modo arcade invocando y todo pero si una vez fuente el mal, apoderados de ellas para que yo, vuestro amo, pueda retomar el poder y alzarme como el único y verdadero líder de Seguinland bueno, y este juego pues me lo ha regalado el colega Robert, Rubén, David, Zando, en fin, en todo el grupo de la pandilla que yo me junto, que son muchos, pues me lo han regalado y tal y nada, es un bonito detalle, la verdad, hombre está bien, yo la verdad es que a mí me pueden regalar muchas cosas, porque hay gente que tú dices, bueno, te puedes regalar ropa, ¿no? lo que sea, pero al menos son cosas más cotidianas, pero por ejemplo a mí, yo, hombre, si me hace falta ropa o algo, pues se agradece pero estas cosas pues son más personales, ¿no? porque tú dices tú, oye, pues han tenido ello en cuenta que esto me va a gustar más que lo otro, ¿no? esto es más, más, han mirado el lado de lo que me va a gustar o no o que según ellos debería gustar mi tal, entonces, pues, pues está bastante bien porque me regaló a mí la película de... del revés, que no la había visto y claro, el revés ya me dio su día que tenía que verla porque me va a gustar mucho que está muy bien, entonces pues me la han regalado que supongo que me la veré hoy y nada, aquí estamos jugando con este juego y hasta aquí cuando llega la pirata a zombie, ¿no? y nada, es bastante suelo para hacer a 3DS y tal cual igual, como, se ve que hace igual que el de la Wii, creo no hay mayor misterio y nada lo que voy a mirar yo el tiempo que llevo grabando porque este juego es que... que pasa el tiempo volando, ¿eh? Sky! Vol! Otro ataque pirata, ¿eh? Asmobron, ¿eh? Está convirtiendo a Sculterton en un campo de batalla toma, un auto por ciento y las moscas ha conseguido esta poción en zona para el colo de entrenamiento ahora eres una idea humana y debe usar como tal aquí toca dos veces para esta pelota pica en la pantalla táctil para activarla, ¿no? Piensa que dice la 3DS Jesen fue diferente de Wii, ¿eh? porque dice... toca la pelota... Halaaaaaa ya me ha gastado, ya me ha gastado, ¿eh? como muere la gente, ¿no? los piratas son muy gigantescos y todo, yo creo que ya, y el título tenía un juego que creo que fue Game Boy que salió, salió en Game Boy el título y estaban haciendo un remake pero el remake se ve mejor que este y todo, se ve la tira guapo y todo, no se yo que pasará con dichos títulos y seguir adelante digo yo no porque creo que tuvo que estar que de esto y se hizo y se hizo y ya está un genio guardián descarte todo abrigo salvar el día no diga barbaridad de arcade no puede luchar contra todo el ejército anónimo yo sola tenéis que hacer algo pero ya ve que no puedo un momento de debilidad de le vendí nuestro pueblo a anón barón y me gasté el dinero bombón y me los comí anda la vida y esto el pueblo y todo como dice, yo tuve que ir al baño y cuando lo vi ya voy a empezar la mudanza, es el amo del pueblo, puedo desarle, que más da, con magia sin ella estoy, rec, dos, go, no sé, la vendí, hostia, pues yo creo que tengo la diferencia de win, no sé, o no me acuerdo ya, eh vamos, vamos, a tope, eh ya estoy disparando y pues yo nuestro enemigo no me acuerdo y nada, es así tal cual anda que me han dado que me está dando por todos lados mira como el culillo, eh, esa es la que quiere que le empotren y todo, eh, madre mía, eh está bien que los gatillos del medio funcionan, ¿sabes? para pasar así del lado, del lado pues mira, es curioso que me han matado, el tío, el alcalde este que vende el pueblo y todo, eh, al pirata que ha empezado con la bufanda, digo yo, con la mudanza, eh bueno, pues vamos pa'lante hostia, que ha pasado aquí a un muro de carne, el otro pierda la suicida y todo, por lo que ve, ha dicho yo me tiro pero este juego, creo que no, yo no lo he probado este, creo, eh, que es diferente al de Wii, eh a lo mejor es remake este y todo, no sé, ahora voy a buscar un poco más de ahí, pues eh bueno hostia puta, como va a disparar el cabrón ese, ¿no? hostia, no hay un que no se puede matar hostia mira que me han matado y todo, chaval es que es chungo, eh que mal rollo, eh ya me han matado ahí, eh, bueno, me han matado, me han disparado corre como el viento, perdigo hostia, ese es guato ninja y todo, eh a la mierda, ¿no? que me recuerda a los gatos samurai, ¿sabes? pues este juego no lo he jugado yo, eh, este juego no creo que él tiene que ser el primer chantal, me da mil expresiones, eh eh, ya me han empuñalado eh, ya me han empuñalado y aunque esto ya va a pasar, eh ayúdanos que estamos aquí muertos y todo, eh eh, lo conseguiste claro argh Gwen dice que el varón está aquí cerca bien, porque tengo un mensaje para ahí un asote directo a su trasero de acuerdo, cuidado con esa boca ahora viene el jefe, ¿no? guau, guau, guau no hay corazón ni nada, tío hostia, están derrumbando el puente a sacos, eh el pulpo puesto ahí la tienda, la lona y ya, el viecillo de guardapartida venga, sí, guárdame vamos, Baron este juego no es guayo no así es, chicos destrozar que el centro es preescolar y convertirlo en un cañón de larga distancia y otro cañón de esta residencia de ancianos creo que este es el primer santal entonces Diema no recuerdo creo que es el remix hicieron, ¿no? no sé eh, ya me lo confirmaron algunos pero qué bonito está quedando así se me queda una lagrimita quieto ahí, Baron ah, no, Baron nadie te formará a los ancianos en armas bajo mi vigilancia va, chicos, no hacía falta he venido para bailar en mi fiesta por violencia no sé, no me ha dado tiempo leerlo tres veces ha probado sí, por supuesto que lo hará no sé de qué está hablando, eh queda descala, por cierto qué pintas llevo no sé, como un tipo de bailarina supongo no lo eres oh, bueno, vaya si si, lo que sea deja de destruir nuestro pueblo según el acta de la cuanidad de los terratoniales adictos al chocolate el alcalde dispone de 30 días para devolver la cantidad de total efectivo o bienes comestibles antes de que pueda declarar ocupación legal eh, déjame ver eso caramba, tiene razón pero estoy dispuesto a dejar una pelagato de pelo lila que si te ponga mi glorioso nuevo imperio y yo pues va, vamos a bailar voy a bailar y todo, eh hostia, que sale la pelota esta, ¿no? hostia, puta joder, me la has comido, tío venga hostia, no le he quitado vida mira, mira, mira mira, mira el tío como corre el tío, el tío, eh yo venga, dale caña, pa, 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 pa ¿me va a tirar más pelotita o qué? seguro hostia, puta a la mierda, no, pues estaba a punto de morir y todo, eh desaparezco, he muerto, eh mira, está el pobre y llorando y todo, eh esto te mantendrá a raya no lo has hecho a mi tanque, era un regalo de mi madre que esto es hasta conmoción es el almobaron está intentando destruir Scott Town devuelve mi chocolate, alto ¿quién dijo eso? ¿qué? 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 son los guardianes reales ellos arreglarán esto genio guardián tienes que detener tu ataque es una orden de sultana de Sekin Lan ¿qué, yo? a ver, la ley está de mi bando mujeresitas, pero pero es el que por asaltar propietario legítimo de este pueblo queda revocado tu estatus de guardiana del pueblo adiós conseguidos situación de la corte y todo se va, eh ¿qué es esto? quedarás confinada en los cuarteles hasta tu juicio en el palacio de Kuen Lan se te aprobará de cualquiera más pesada en ese momento que tenga un buen día parece que alguien va a hacerse un cambio de luz jajaja no puedo quedarse con mi pelo, ¿verdad, tío? es lo único que me queda el pelo y todo, eh de momento a los que te diga pero y si paciencia eres personalmente para hacer soluciones a esto prometeme pero prometeme que no te meterás en lío te prometo, tío mi pobre, mi pobre pueblo hijo de puta para que vende tu pueblo, cabrón parece que lo echamos a perder que desastre tu tío tiene razón solo tenemos que confiar en la actualidad y esperar a que ocurra lo mejor espera ¿cómo me he metido en este lío? ooooooh que pena pobre la vieja risky pod desde que me robó mi magia las cosas han ido de mal en peor vaya un baño caliente lo que necesito para olvidarme de todo eh, ahí está bañándose, eh espera no tengo bañera no me digas no me digas una trampa LOL esta la pirata esta chunga, eh vaya pero es que ven mis ojos de carne y hueso disfrutando de mi trampa cazabobo ya veo ah, ya verá como salga de esta por favor, me pone la piel de gallina voy a hacer rápida dime donde está mi hombre y te dejaré vivir para que mañana vea amanecer ¿de qué estás hablando? no te pongas mona mi hombre y mis almas han desaparecido aparte de ti ¿quién iba a quitármelo? yo es la única ladrona que hay por aquí en serio quizás para explicar por qué tu tío tienes mis tripulantes atrapados en su laboratorio no sea ridícula bien, entonces voy a demostrar que no tiene ni una buena intención justo el hombre que me faltaba LOL aquí mismo en el taller mi querido tío ¿qué tienes que decir ahora? eh no sabía, seguro que es una buena explicación ser el porquer quería vengarte por el accidente con la lampada del genio mire el power defensor está aterrado, eh pues ahí parece que está bien dice esta es tu última oportunidad dime dónde está quiero a mis hombres quiero a mis almas los quiero ahora mismo eh que es ese ruido te está metiendo una energía chunga no? ahí no? el tío hace el malo de chanta eh que fuerte no? no? no, no puede ser que ha pasado? te lo he explicado a ver luego cuidado Estoy armado, déjate esa de criatura rápido, por lo menos déjame que me ponga decente primero. Ahí está. Que subo, ¿no? Por lo que me ha tocado, me iba a tocar y lo maté yo antes, a ver, esto es el 10 malo chanta y todo, de repente, toma, acaba con esta penosa cosa, con esto hice, anda, ¿me han devuelto los poderes o qué? La magia negra. Voy a explicarme lo que está pasando aquí, no hay tiempo, ¿y qué pasa con la lampa? No voy a intentar recuperarla, quédate, tengo cosas muy importantes de que cargame, yo también. Si el Pirate Master ha vuelto a Sekillan, no vale, ¿de qué hablabas? ¿Quién es el Pirate Master? Tío, pues está guapo esto, ¿eh? Y bien, ¿qué quiere? Aquí no pinta nada, así que pirate. Este tío, el Pirate Master, es peligroso, ¿eh? Peligroso. Y el mayor amenaza que ha sufrido Sekillan. La orden que ha aparecido necesitamos combinar poder de hasta el último genio para derrotarle. ¿Espera, está hablando de genios reales de capturarlos? Está muerto, pero no te dejes engañar. Sin los genios, Pirate Master todo lo que sea necesario para recuperar la magia negra y volver a hacerse con el poder. La magia negra lo que transformó a mi tripulante lo que transformó al bicho. Y no le tenemos al Pirate Master Sekillan en historia. Al fin y al cabo no tiene ningún derecho a destruir lo que nos ha costado tanto conquistar. Uff, quizás pueda ayudar. Una pequeñina como tú no tiene ni la misma posibilidad en tu componente como Pirate Master. Puedo cagarme esto yo sola. ¿Cómo? Ni siquiera puedes hacerte de un clevás por tu cuenta. Cierto, si destruyo la fuente de magia negra ni siquiera tendré que lo usar. Terminará el poder que se alimenta. Debería retenerlo en la tumba, donde debería estar. Solo me falta una cosa, aún más para las islas prohibidas. Pero si pruebo la biblioteca al palacio de Sekillan, no puedo ir al palacio, me van a free viva. A menos que... Eh, a mí no me mire. Estos tíos quieren cortar mi asaltador de monstruos. Yo supongo que estoy joder. Pero puedo reconsiderarlo si me consigues el mapa. Tú elija. Ahora quiere conseguir el mapa, la niña. Bueno, pues vea dónde está el mapa, ¿no? Mira. Hay otro bicho aquí chungo eso, ¿eh? Hijo de puta. Qué chungo, ¿eh? Magia negra por dos, ¿eh? No sé para qué consiste esto. Un calamar corazón. Ya tengo tres. No, pues no. Aquí hay algo que... Anda, este es el rey, ¿no? Necesito estar solo, dices, ¿eh? Bueno, pues ya está. Quédate ahí solo con tus chocolates, ¿eh? A ver, ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. el portacorazones nuevos, ¿sabes? ¿Cómo queréis que los transforme? No sé por dónde tengo que ir, ahora siempre me he perdido un poco esta jugada sin él. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, vale, pues sigue adelante, yo he ido para atrás y todo, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir por aquí hasta que guardemos partida y seguiremos. Hostia, ¿quién es? Esta moza. Ah, pues a caramales. Bueno, pues mira, toma, te doy uno. Ah, mira, pero aquí hay otro. Bueno, pues otro vas para el bote. Y ahora, ¿qué más? Otro era creativa aquí, ¿esto qué es? A ver qué cosiste, ¿no? Este monillo y todo, a ver cómo va. Mira, mira. ¡Ey! Que se me ha caído. Y ya he muerto. ¡Pero qué dices! No voy a gastar más dinero, ¿eh? De momento no voy a gastar más dinero porque estamos justos de dinero, ¿eh? Mira, este pago la partida. Bueno, doy... Yo me despido ya aquí, espero que os haya gustado este vídeo, si tiene éxito seguiremos jugando más y hasta la próxima.